Llegó Chenchito a un lugar donde ponen tatuajes ¿Qué tal caballero? Buenas tardes, tengan como andan de jales Pásele don Chencho, usted es bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? Pues me da vergüenza, pero al fin y al cabo son profesionales Usted no se agüite, nomás diga dónde y cuál será el emblema Pues precisamente son cuatro por cuatro, pero aquí en la de está Pero don Chenchito, esto usted bromeando y se soltaron riendo No señor, cual broma, ya preparen todo y no perdamos tiempo Oiga don Chenchito, quiero, nos disculpe por la indiscreción Un cuatro por cuatro, más donde lo pide, ¿cuál es la función? Le diré una cosa, esto es muy sencillo y se los digo a todos Y es porque esta noche tengo muchas ganas de meterla al lodo Llegó Chenchito a un lugar donde ponen tatuajes Que tal caballero, buenas tardes, tengan como andan de jales Pásele don Chencho, usted es bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? Pues me da vergüenza, pero al fin y al cabo son profesionales Usted no se agüite, nomás diga dónde y cuál será el emblema Pues precisamente son cuatro por cuatro, pero aquí en la de está Pero don Chenchito, esto usted bromeando y se soltaron riendo No señor, cual broma, ya preparen todo y no perdamos tiempo Oiga don Chenchito, quiero, nos disculpe por la indiscreción Un cuatro por cuatro, más donde lo pide, ¿cuál es la función? Le diré una cosa, esto es muy sencillo y se los digo a todos Y es porque esta noche traigo muchas ganas de meterla al lodo Ay Chenchito, qué bárbaro ¿Qué guate? ¿Qué van a pensar los muchachos del tamarindo? Tamarindo, lo que va a remangar la cuatro por cuatro Ay Chenchito, no te agüites, güey Ay, qué bárbaro